¿Te gustaría saber cómo optimizar el entrenamiento de tren inferior? ¿Cómo optimizar las series que debes de demandar, debes de llevar a cabo para optimizar todo el estímulo en el tren inferior? ¿Cómo mejorar la ganancia de masa muscular y cómo maximizarlas? Quédate en este vídeo que te lo cuento ahora mismo. Antes de nada, quiero recordarte que como en los vídeos anteriores, he sacado mentorías personalizadas donde tienes una videollamada conmigo para que te ayude de forma personalizada. Así que si quieres llevar a un paso más allá de tu entrenamiento, si quieres que te ayude de forma directa, abajo tienes un formulario. Veo si puedo ayudarte o no y me pondré en contacto contigo para sacarle el máximo partido a tu entrenamiento. Así que accede y nos vemos en esa videollamada gratuita. En este vídeo, como digo, te voy a explicar cómo optimizar el entrenamiento de tren inferior. Y es que veo un problema y veo un error muy grave. Veo a gente que no para de meter series y series y series y series al trabajo de tren inferior. Incluso llegan a meter 40-50 series totales de tren inferior a la semana. ¿Y qué ocurre? Que hay que matizar entre trabajo de tren inferior versus tren superior. Es diferente y es muy, pero que muy diferente llegar al fallo en un jalón al pecho, en un pre de banca, en un cruce en polea, que llegar al fallo en un ejercicio de tren inferior como una prensa, una jaca, etc. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos al fallo en un jalón al pecho no nos va a costar tanto. Psicológicamente no nos cuesta tanto porque es diferente. Pero cuando llegamos nosotros al fallo en una prensa real, al fallo real, estoy hablando del fallo real, a una jaca o a un ejercicio como una sentadilla, multipower, etc. Es realmente fatigante y doloroso. Realmente fatigante y doloroso. Y no tiene nada que ver llegar al fallo en este tipo de ejercicios con llegar al fallo en un trabajo de tren superior. Así que como digo, no puedes meter tanto volumen de entrenamiento. Es inviable, es imposible. Si eres un ser humano normal como tú, o sea, como yo y como cualquier otro mortal, es imposible que metas tantas series y que te recuperes también. Así que prioriza la calidad antes que la cantidad. Si estás metiendo 50, 40 series a la semana de pata, hazte mirar la calidad. Hazte mirar la intensidad con la que entrenas. Porque si realmente entrenas cerca del fallo, si realmente te dejas entre 3 a 0 o fallo, o llegar al fallo, entra en ejercicios como prensa, como jaca, etc. Hazte mirar. Porque realmente, como digo, es doloroso y fatigante. Y no te vas a recuperar si metes 40 series o 30 incluso, llegando muy cerca del fallo real en trabajo de pierna. Así que hazte mirar. Por eso mismo, lo ideal y lo que desde mi punto de vista es lo correcto, el volumen de entrenamiento idóneo en trabajo de pierna es más o menos movernos entre 15 y 25 o quizá 30 series a la semana totales de pierna. ¿Por qué? Porque meter más que esto, como digo, va a generar mucha fatiga y es inviable. Nos va a perjudicar en la recuperación y no va a ser óptimo. Entonces, al final, entrenar pierna respecto al tren superior es diferente. Hay que matizar. De tren superior puedes meter mucho más volumen de entrenamiento, pero en pierna no. Y si quieres mejorar, si quieres realmente meter trabajo efectivo y quieres progresar en cargas y optimizar esa sobrecarga progresiva, el volumen de entrenamiento que tienes que meter a pierna es realmente medio-bajo. Debe de ser realmente medio-bajo. Porque meter tanto volumen, como digo, te va a repercutir en la recuperación. Así que haz que serie a serie sea lo más efectiva posible. No metas volumen basura, no metas volumen sin ton ni son, sin asegurarte la calidad porque es muy importante. Y como digo, en el trabajo de pierna, sobre todo, fallamos y pecamos de calidad. No entrenamos tan cerca del fallo como nos creemos. Si tú metes tres series de jaca y después tres series de prensa en una sesión a un rear, es decir, dejándote entre una a cero repeticiones de cámara, no te hace falta más para estimular los cuádrices. Con eso ya te aseguro que te deja frito. Te deja frito. Así que ten en cuenta esto, por favor, individualízalo a ti. Individualiza tu volumen de entrenamiento a ti. Y obviamente, si eres superman y te recuperas perfectamente metiendo 40 series a la pierna, pues mételas, pero ten en cuenta que el contexto de calidad es el mejor posible. Así que nada, espero que te haya gustado. Lo dicho, no cometas este error que comete mucha gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!